Hola melocotones, ¿cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. En el video de hoy, como vieron en el título, vamos a tener un nuevo story time, un nuevo video que voy a estar contándoles algo sobre mi familia, cosas que creo que he dicho antes, pero sí por arriba, nunca he abarcado esta historia y creo que es algo que no le pasa a todo el mundo, es algo como de uno en un millón, en una cosa así, que se yo, que realmente son cosas interesantes, al menos a mí me interesa muchísimo y es historia, mi amor, de prosperidad, de dinero, de dólares. Como viste en el título, obviamente vamos a hablar de mi familia que fue millonaria. Y no es mentira, no es mentira, spoiler alert, sí es cierto todo, pero quédense para que escuchen toda la historia. No olviden suscribirse al canal, darle like al video, comentar, te invito a mis redes sociales y ahora sí, ponte cómodo que vamos a comenzar. Bueno, aquí estoy hidratándome con mi agua, hoy no estaba para nada. Acabo de grabar un capítulo del podcast con Daniel, estábamos tomando té y yo necesito, mira, agua, porque llevo tomando té todo el día. Aquí estoy con mi espejo y resulta que voy a estar maquillándome junto con ustedes. Simplemente voy a hacer este tipo story time, pero maquillándome no voy a hacer tutorial ni nada. Aquí tengo mi espejo que alumbra muchísimo. Este es el espejo que siempre utilizo porque la verdad que está espectacular. Es una luz. ¡Uy! ¿Qué va? Me deja ciego, mira. ¡Uy! Dios mío, ¿qué va? Esto no lo puedo usar. No, no, discúlpenme. Es la ironía, obviamente. No alumbra nada. Pero bueno, tengo el rostro ya preparado con la base, el polvo. Voy a hacerme los contornos y ir contándoles, o sea, ir contándoles la historia. Perdónenme si choco con la cámara en algún momento. Igual este va a ser un video no tan formal. No voy a hacer tanto como un tutorial simplemente para que me vean haciéndolo mientras les cuento. Bueno. Resulta ser que mi mamá tiene un hermano que en realidad, o sea, yo no tengo tíos porque mi mamá, por parte de madre, no tengo tíos porque mi mamá no tenía hermanos de sangre, o sea, no tiene hermanos de sangre. Mis abuelos ya están fallecidos, obviamente. Y mi mamá nunca tuvo hermanos. Entonces mi mamá fue hija única y el hermano de mi abuelo, mi tío abuelo, o sea, tío de mi mamá, vamos a ponerle Alfonso. Alfonso tenía un hijo que se llama Iván, vamos a ponerle Iván. No sé ni qué nombre ponerle porque es que hay tantos nombres que voy a decir. Entonces, ese hijo de mi tío abuelo era contemporáneo con mi mamá, más o menos. Eran como, o sea, primos al fin, se criaron bastante cercanos porque mi abuelo, o sea, el papá de mi mamá y el papá de él, el tío de mi mamá, fueron bastante, obviamente, hermanos cercanos. Y hace muchísimos años el tío de mi mamá vino para los Estados Unidos. Era una persona joven, como quien dice, y querían venir para acá a trabajar. Vino con su esposa, pero dejaron a mi tío en Cuba, o sea, el hermano, el, perdón, el primo de mi mamá. En realidad son primos, pero ¿qué pasa? Como lo dejaron en Cuba, mi abuelo y mi abuela se quedaron a cargo de él. Estuvieron varios años cuidándolo, según lo que me ha contado mi mamá. A través de los años que igual, mi mamá no me cuenta muchísimas cosas. Porque son, mi familia es un poco, ¿cómo decirles? Son un poco calladitos para esas cosas, como que, no sé. Como yo soy el menor de la familia también, no ha dado tiempo a que ellos me chismen, a que ellos me cuenten todos los detalles. Pero bueno, en fin. Ese muchacho, el primo de mi mamá, se quedó al cuidado de mis abuelos durante algunos años. Incluso vivía en mi casa con mi mamá. Ellos, o mi mamá iba para su casa, le cocinaba, le hacía todo, literal, como si fueran hermanos. El caso es que vivían, literal, se criaron como hermanos, vivieron muchos años juntos. Y sus padres estaban aquí en los Estados Unidos y, por ende, como que lo mantenían, le mandaban dinero, tenían una buena familia. Mis tíos siempre ayudaron a mis abuelos y a mi familia en general, siempre fue bastante unida. ¿Qué pasa? Alfonso, al llegar a este país, él jugaba la lotería muchísimo. Él siempre estaba en eso, detrás de qué número, no sé qué. Y recuerdo que mi mamá hacía el cuento que él llegó aquí y era como, él se ponía a limpiar patios. O sea, obviamente, cuando una persona llega de Cuba, tienes que empezar de abajo. Empezó limpiando patios, no había más nada que hacer. Tenía que tener trabajo para mantenerse, mantener a su hijo en Cuba, a la familia, no sé qué, ayudar. Y entonces, uno de esos días, comprando el ticket, se dio cuenta que se ganó la lotería. Según lo que me cuenta mi mamá, o lo que yo me acuerdo así de escuchado desde niño, él se ganó 21 millones de dólares. Ustedes saben lo que son 21 millones de dólares. Incluso eso fue en el año, a principios de los 2000, creo que fue, yo no sé. Fue hace muchísimo tiempo, hace más de 20 años. Entonces, en esa época, ahora mismo es muchísimo dinero. Estamos hablando de una suma de dinero que te cambia la vida por completo a ti, a toda tu familia. Depende de cómo lo uses, claro. Que ahí van a ver qué pasó con todo eso. Pero bueno. El caso es que es una suma enorme. Y más en esa época, que las cosas estaban mucho más baratas y que el dinero, te puedo decir, rendía más. Entonces, mi tío siempre iba a Cuba, siempre llevaba muchísimos regalos. Yo recuerdo que iban alrededor de cada tres meses a Cuba. Nosotros todos los meses íbamos a hacer la compra porque mandaba dinero mensual para mi familia. Mi abuelo estaba enfermo, nunca se movía. Entonces, siempre era comprándole comida a mi abuelo, comprando unas cosas a nosotros. Yo recuerdo que íbamos a los centros comerciales. Cada vez que iba a Cuba, repito, cada tres meses, una cosa así. Mi hermano y yo, yo tendría, yo estaba como en cuarto grado, tercer grado, una cosa así. Y no me equivoco, tendría como ocho, nueve, diez años. Yo llegaba y me decía, o sea, llegábamos al centro comercial, tercero y setenta. Nunca se me va a olvidar los tiempos mejores de Cuba, o sea, antes de que, mejores de ahora, antes de que se pusiera tan mal. Llegábamos al centro comercial, me decía, coge tu carrito y a mi hermano, coge tu carrito, compren lo que quieran. Mi hermano y yo llegábamos, llenábamos los carritos de jugo refresco, galletica, dulce. Yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho el tiramisú, unos paquetes de tiramisú que vendían en Cuba, que era como azul. Yo creo que eso lo descontinuaron porque miren que lo he buscado aquí en Miami, lo he buscado en todos lados. Y no lo he encontrado hasta en internet, los he buscado y nada. Es el tiramisú perfecto, el dulce más rico que yo me he comido en mi vida. Y había muchísimo en Cuba, no sé qué se hizo ese tiramisú. Ese dulce se desapareció por completo, bueno, se extinguió, todo en Cuba estaba extinto a estas alturas, perdón. Déjenme tomar agua y hacer una pausa que he hablado bastante. Había bastante abundancia en la familia. Aparte de eso, me mandaba dinero, creo que mensual, si no la semana nos ayudaba muchísimo porque mi mamá estaba en un punto que mi mamá tenía a mi abuelo y mi abuela y ambos estaban enfermos. Entonces mi mamá trabajaba, pero mis tíos le dijeron, no trabajes para que no tengas que tener una enfermera ni nada de eso, ni tener que ayudarte a que estés pagando una enfermera, yo te voy a mandar el dinero y lo que haces es comprar la comida y tú te dedicas a cuidar a tus padres, ¿entiendes? Obviamente es su hermano, él quería apoyar a su cuidado porque mi abuelo era como creo que de los mayores, de los hermanos, son como siete hermanos, una cosa así. Y dos estaban aquí, algunos estaban fallecidos ya y mi abuelo que estaba en Cuba, en La Habana, que se sentía, estaba ya enfermo. Entonces, nada, mi mamá se dedicaba solamente a cuidar a mis abuelos. Recuerdo que mi familia vivíamos muy bien en ese entonces, teníamos dinero, mis tíos iban bastante a Cuba y por ende siempre cada vez que nos iban nos decían, coge mira, a mí me daban 20 dólares y yo tenía como 9 o 10 años, qué sé yo, imagínense un niño de 9 o 10 años con 20 dólares en una tienda, que cualquier cosa le costaba un dólar, dos dólares como mucho, tres los juguetes. Yo iba y salía lleno de juguetes, recuerdo que compraba cereal, a mí me encanta, siempre me ha gustado mucho el cereal y siempre estaba comprando detrás de esas cosas y yo iba con mi mamá a la tienda y mi mamá me decía, no, yo lo compro, no compres nada tú. Y me compraba un juguetico de 5 dólares, nunca se me va a olvidar una vez que mi tío me dio, yo fui con 20 dólares y yo pedí una canasta de esa de básquet para ponerla en el poste, donde fuera, en el patio, con una pelotica, costaba 3 dólares. Mi mamá compró, pagó los 20 dólares, cuando le dije, el dinero, el puerto, no, no hay puerto, me jamó 17 dólares. Yo así como... ¿Qué te digo a ti, caballero? Que los padres se pasan a veces. Ella dirá, este niño con esa cantidad de dinero que tú vas a hacer con eso, desperdiciar los juguetes, no, dame acá para la comida. Eran míos, mami, eran míos. Y mi mamá si está viendo este video, se reirá porque eso, yo se lo he dicho a ella varias veces incluso. Yo me acuerdo de todo, yo tengo una muy buena memoria de cuando era niño, fíjense. Entonces, bueno, siempre incluso nos íbamos al campo a ver a nuestra familia en Giza, en Oriente, porque nosotros éramos los únicos que estábamos en La Habana, nosotros y unos primos, y los demás, la gran mayoría de la familia estaba siempre en el campo y incluso yo no los conocía. Íbamos al campo en carros alquilados, camionetas, todo, vida de turista, mi amor. Nos íbamos para los hoteles, disfrutando muchísimo. ¿Qué pasa? El hijo de mi, antes de que llegaron los hoteles y todo eso, el primo de mi mamá, yo desde que nací, bueno, se llevaba así con mi mamá, eran como hermanos, y yo le decía tío, o sea, desde niño me enseñaron a decirle tío. Igual, tío, tía, su esposa, y él tenía una hija que yo también le decía siempre prima y a su hijo también, que hoy por hoy es el único en el que mi mamá tiene contacto, les voy a contar todo eso, y ya estoy tocando un punto sensible que a mí me afecta un poco, pero bueno, no sé, igual no tengo intención de que vean el video, pero sí siento que es algo que me gustaría hablar porque lo tengo tan yo mismo como guardadito, entonces quisiera como hablar acerca de esto para ventilarlo un poco. Igual ya lo he hablado con mi mamá, ya lo he hablado con mi familia, son cosas que nos duelen muchísimo, pero ya hemos aprendido a sobrellevarnos. El caso es que mi tío, el hermano de mi mamá, vamos a decirle así, estaba esperando para venir a los Estados Unidos, él siempre fue una persona que tenía una casa en el casino, una casa súper buena, grandísima, con de todo, eran unas personas que tenían muchísima calidad de vida, una calidad de vida enorme en Cuba, mi tío siempre tuvo carro, motor, una persona de estas muy adinerada, bueno, con su padre siendo millonario, aquí en los Estados Unidos con 21 millones de dólares, es normal que su hijo tiene que vivir como un rey. Entonces, siempre mi tío, de verdad caballero, que yo me acuerdo, los mejores regalos de mi cumpleaños, mi tío, mi madrina siempre, la verdad que estaban ahí. Y ese tío mío, siempre, Iván, vamos a decirle, siempre me hacía fiestas de cumpleaños, yo me acuerdo que una vez que mi mamá no le dio tiempo a hacerme una fiesta, porque estaban con el tema de mis abuelos y no sé qué, entonces mi tío se apareció y me organizaron una fiesta, en un momento así, hicieron una fiesta y siempre nos sacaba a comer y hacía buenos regalos a toda la familia, personas de dinero, la verdad que tenían muchísimo dinero para estar en Cuba y se daban una vida muy buena, con lujos, con comodidades, etc. Yo iba muchas veces a casa de mis tíos, me quedaba ahí, mi hermano era el que tenía más relación con ellos, porque yo era un niño, mi hermano sí podía ir solo en un adolescente, pero yo tenía que ir con mi mamá, yo estaba más chiquitico, a veces iba con mi hermano, pero no es lo mismo, tú sabes, las madres cuidan más como que atienden más al niño, porque el hermano que va a estar arriba de ti, no mi amor, eso depende si el bebé es chiquitico, pero un muchachito o jovencito, no va a estar arriba de un adolescente haciéndole todo, en fin. El caso es que mi prima y yo siempre fuimos personas muy cercanas porque éramos niños, yo creo que ella tiene como 4 o 5 años menos que yo, no estoy seguro, tengo que preguntarle a mi mamá porque yo no sé ni de edad que ella tiene, entonces siempre, o sea, fuimos muy cercanos, y ella con mi hermano también, ya les digo, era la única prima que yo tengo, la única familia así cercana que teníamos en La Habana, siempre estábamos juntos, creamos un vínculo muy bonito, hasta que llegó el momento de ellos venir hacia acá, hacia los Estados Unidos, a ver, fuimos bastante felices porque bueno, yo cuando niño no sabía lo que significaba que la familia se iba a ir para otro país, porque para mí eso era, qué sé yo, como dice, para un campismo, no ni siquiera estaba pensando en las consecuencias de esto, como que íbamos a estar lejos, que no sé, se iban a acabar viendo las cosas como niños, no sé, las comodidades que teníamos, o el cariño de la familia, mi única prima, la única persona así cercana con el que yo conocía, porque yo desde niño siempre, mis amistades, ay mi primo, mi primo, mi primo, y yo, esa era mi prima, hasta que se fueron y ya como que mi prima era inexistente, literal, entonces ella siendo una niña, me imagino que muchas de estas cosas se la han olvidado, pero bueno, me estoy saltando cositas, el caso es que ellos vinieron para acá, perdón, mi tío, mi mamá, o sea, perdió contacto con mi tío, la empezaba a llamar algunas veces, cuando llegó, siendo ellos como hermanos, literal, que casi todas las semanas nos veíamos, bueno, todas las semanas nos veíamos, casi todos los días estaba en contacto, entonces empezó, la llamaba así, pero cada vez, muy rápidamente, cuestión de un mes, digamos, fue perdiendo la sistematicidad de las llamadas, como que fueron bajando la cantidad de llamadas, y a mi mamá esto como que la empezó a asombrar, porque la relación, la relación que ellos tenían era bastante íntima, después de esto, imagínense que mi abuelo estaba muy enfermo, fallece, ellos habían perdido el contacto de mi tío jamás, y nunca llamó a mi mamá, y falleció mi abuelo, él la llama, le dijo que iba a ir a Cuba, algo así, como que la llamó por lo que había pasado, porque a final de cuentas, mi abuelo era, había sido como su padre, ¿entiendes? su tío había tomado la acción de padre, porque sus padres estaban en Estados Unidos, y mis abuelos lo criaron a él, básicamente, junto con mi mamá. Les cuento que esa fue la última vez que mi mamá habló con mi tío, fue la última vez que ellos tuvieron contacto, que ellos pudieron hablar, y fue en esa circunstancia triste, en esa circunstancia de fallecimiento de mi abuelo, yo era un niño, no entendía muy bien de lo que estaba pasando, él le dejó la casa del casino a mi mamá, en los papeles y todo estaba mi mamá, pero la familia de la esposa, que nos llevábamos muy bien con ella, de hecho, yo le tengo muchísimo cariño, ella fue muy buena conmigo cuando niño, la familia de la esposa, o sea, digamos, la suegra de mi tío, siempre fue un poco como envidiosa de la relación que él tenía con mi mamá, o sea, la del dinero no era mi tía, era mi tío, entonces la familia de mi tía estaba como incómoda, de que mi tío se llevara tan bien con mi mamá, de que le diera tanto dinero, que nos ayudara tanto la familia, que al final de cuentas, él lo hizo porque le nacía, porque sentía que tenía que ayudarnos, porque bueno, mi familia lo ayudó bastante, básicamente lo criaron, lo abrieron las puestas como si fuera un hijo, cuando ellos finalmente se fueron, o sea, vinieron para acá, la casa supuestamente iba a quedar a nombre de mi mamá, porque nosotros vivíamos en el cerro, y no estaba mal la casa, pero bueno, ¿quién no quiere tener dos casas para después venderla, o hacer lo que le diera la gana a mi mamá? El caso es que hicieron un trato con las personas de la, ¿cómo se llama eso? Ay Dios mío, me frisé, de la vivienda y todo eso, y pusieron la casa a nombre de la señora, de la suegra de mi tío, que nada que ver, él no quería dejársela a ella, lo que fue como un convenio que hicieron, que eso es algo muy normal, básicamente le robaron la casa a mi mamá, una casa enorme, con de todo amueblada, en una zona muy buena, una cosa increíble, entonces, se la robaron, esto es algo muy común que pasa en Cuba, de hecho todavía está pasando, a Vivian, la mamá pitón, que creo que la conocen, le pasó algo muy similar a eso, le intentaron quitar la casa, se la llegaron a quitar, por lo que ella me contó, no recuerdo exactamente, pero bueno, a mi mamá le hicieron eso, básicamente, les robaron la casa, cambiaron los papeles, que la gente dice, no, cómo funciona esto, cómo pueden hacerlo, fácil, le ofrecen cierta cantidad de dinero, las personas de vivienda, cambian el nombre en los papeles, y ya, porque en Cuba no hay problema, no hay ley, que castigue esas cosas, que investigue, entonces imagínense, nos quedamos, de manos cruzadas, mi mamá no pudo hacer nada, no tenía pruebas, él en Estados Unidos, no quiso, perdón, no quiso, ayudar mi mamá, incluso con propiedad y todo, y ni siquiera pudieron hacer nada, eso pasa muchísimo caballero, en Cuba incluso, hace como dos años, la mamá, de una, amiga, una persona que yo conozco, por poco la coge en presa por esto, porque ella se dedicaba a hacer eso, a cambiar las propiedades de nombre, y hacer ese tipo de cosas, y, tú ves a la mujer, en unos meses, con carro, con muchísimo dinero, una vida espectacular en Cuba, y era porque se dedicaba a eso, porque era una persona que, le robaba las casas a los demás, y se la ponía el nombre de otro familiar, otra persona, un amigo, ese tipo de cosas, cuando se hacía un traspaso de casa, o algo así, aprovechaban, y robaban, esto le pasó a mi mamá, perdimos esa casa, el tío de mi mamá, el hermano de mi abuelo, si continuó yendo a Cuba, incluso nos llevaba, cada vez que iba a hoteles, a mi mamá, a mi hermano, a mi papá, así, y, nos pasábamos, qué sé yo, un fin de semana a un hotel, luego una semana en oriente, y yo recuerdo que a mí no me gustaba ir al campo, a mí nunca me gustó mucho el campo, pero, mi mamá me decía, si quieres ir al hotel, tienes que ir al campo primero, entonces decide, porque tenemos que ir al campo, y yo decía, bueno, vamos, dale, si vamos a ir al hotel, entonces sí quiero ir al campo, así sí, y yo me pasaba mi semana en el campo, haciendo popó y pipí en letrina, pero mi amor, yo después disfrutaba mi hotel, era como lo peor, y luego lo mejor, entonces nada, el tío de mi mamá, había gastado bastante de su fortuna, en su hijo, según lo que nos contaban a nosotros, o lo que me contaban a mí los familiares, llegó y se había comprado, mansión, yate, carro, no sé qué, una casa, y propiedades, estaban como derrochando el dinero, de manera fácil, o sea, literal derrochando, regalándonos, cosa que no dudo, porque él siempre fue una persona así como un poco, especuladora, como que le gustaban los tentosos, llamar la atención, y no está mal, si tienes el dinero, bueno, te lo puedes permitir, pero el caso es que, fueron derrochando, fueron derrochando, fueron derrochando, los últimos, vamos a decir, cuatro millones que le quedaban, una cosa así, yo recuerdo que fue cuando, en esta época, que iba bastante a Cuba, que nos llevaba muchísimo, de hoteles, de compras, y todo eso, y él tuvo problemas con su esposa, a la esposa la conozco, la esposa la tengo muchísimo cariño también, porque desde niño, ella me llevaba muchísimos juguetes, y hacía regalos, de hecho, yo conservé hasta hace muy poco, un peluche que yo tenía desde bebé, que ella me llevó a Cuba, mi mamá me dijo que era de ella, que me había sido un regalo, y, tuvo problemas con ella, creo que, no voy a entrar de eso, porque ella es un tema más, oscuro, y mucho más privado de mi familia, que no quiero, hablar, pero bueno, básicamente, la esposa le pidió el divorcio, se separaron, por algo malo que él hizo, y, terminó, ella quedándose con, gran, gran, gran parte del dinero que le quedaba, lo dejó literal, casi en la calle, le quitó propiedades, y varias cosas, yo le tenía muchísimo cariño a mi tío, obviamente, como están viendo, hablo en pasado, porque ya, él falleció hace años, de hecho, cuando pasó este tema, del divorcio, y todo eso, poco después, él falleció, como que, cayó en ciertas enfermedades, y ciertas cosas, que, ya era demasiado, lo que tenía, con el sufrimiento, imagínese perder, el dinero que te quedaba, así de repente, yo le tenía muchísimo cariño, porque él, él me trataba a mí literal, como un hijo también, siempre me, me ayudó muchísimo, y, con mi mamá siempre fue muy bueno, la verdad, con toda la familia, él se, se, se importaba, incluso por los del campo, las personas que no conocía muchísimo, que no tenía intimidad, y ayudaba a todo el mundo, increíble, bueno, tenía los recursos para eso, si yo me gano la loto, con 21 millones de dólares, mi amor, tú puedes estar seguro que, fíjense, ellos lo derrocharon, y esto ha sido una lección, que a mí me ha quedado, como para decir, lo primero que hago es, invertir, no sé, aunque invierta los 21 millones de dólares, y siga viviendo como estoy, hasta un año, que empieza a ver, qué sé yo, resultados, un mes, dos meses, cuanto sea necesario, pero yo lo primero que hago, es invertir, y sacar provecho, para que esa suma, no se me acabe, como hicieron ellos, que derrocharon, que se acabaron, lo triste de esto, bueno, sí, es que se haya perdido dinero también, que mi familia dejó de ser, adinerada, para ahí, porque tenía que hacerme esa rayita, lo más triste de todo, es que, mi tío, el hermano de mi mamá, más nunca tuvo contacto con nosotros, no ha hablado con nosotros, no se sabe nada de él, tenemos contacto con, porque casualmente, la vida es tan, así, tan especial, que, los padres de mi mejor amiga, son amigos íntimos de él, y ni siquiera han sabido más nada de ellos, se han distanciado, o sea, vivían frente a frente, literal, se quitan en el casino, y entonces, la vida nos juntó, ellos nos han dicho que, que nada, no, mis padrinos, como yo les digo, nos han dicho que, que no tienen contacto con él, que nada, que, no saben dónde está, literal, yo he intentado buscar varias veces, en redes sociales, a mi prima, para seguir a ver cómo está, ver cómo luce, porque yo me acuerdo de ella, cuando niña, me gustaría verla, ahora de adulta, que se o de joven, igualmente con mi tío, mi primo, mi tía, me gustaría aunque sea hablar con ellos, ver por qué fue que se alejaron, no sé qué fue lo que pasó, literal, la Coca-Cola de los vidos, no, se tomaron el galón, entero de cola, de la pipa, completo, para nosotros, esto si fue durísimo, porque el dinero igual, no era de nosotros, nuestra familia sí, o sea, el tío de mi mamá, era el millonario, el rico, la familia vivía muy bien, gracias a él, él ayudó a todo el mundo, incluso, nos compró una casa en el cerro, nosotros teníamos una casa, y nos mudamos, hacia una casa más grande, que es la casa donde ustedes veían, que yo estaba en Cuba, entonces, esa fue una permuta que hicimos, con muchísimo dinero por encima, aumentamos, gracias a Dios, que pudo, darnos el dinero para esa casa, para que mis abuelos, estuvieran más cómodos, en fin, yo le estoy súper agradecido, y por supuesto, que es una de las personas, importantes en mi vida, porque bueno, yo al no tener tanta familia, al no tener primos, ni nada de eso, a ellos los veía como especial, porque eran las personas, que venían del exterior, que siempre nos traían cosas, que siempre estaban pendientes, de nosotros, que nos ayudaban, y tú ves eso, y tú dices, no tiene por qué hacerlo, y nos está ayudando, y nos está básicamente, manteniendo, es como, qué bonito, qué bien, y yo siempre soy, yo soy muy cariñoso, con mi familia, y con mis amistades, y en fin, y la verdad, lo que más me dolió, fue la pérdida, de mis dos tíos, y mi prima, porque mi primo, hace rato no lo voy, hace rato no hablo con él, pero sé que, si quiero puedo hablar con él, sé que tiene una niña, mi mamá habla con él, entonces no hay problema, con él no hay ningún lío, pero, mi tío, mi tía y mi prima, no entiendo cuál fue la, la razón, de la que ellos se separaran, de que ellos no tuvieran más contacto con nosotros, igual, nosotros no hicimos nada, nosotros, éramos normal, ni siquiera, ustedes dirán, no, que seguro pedían dinero, nunca, mi mamá ha sido una persona, de aprovecharse de los demás, incluso, mi mamá cuidaba a mis abuelos, y trabajaba, mi mamá se pasa, una mujer que, que trabajaba muchísimo, dejó de trabajar hace años, porque, mi tío le pidió eso, que dejara de trabajar, para que cuidara a mis abuelos, que nadie los iba a cuidar mejor que ella, y ya, no ha tenido la necesidad, porque mi familia ha tenido ciertos negocios, ciertas cositas, que las ayudan, perdón, o requieren que ella esté en casa, y no tenga que, no necesitan que ella esté trabajando, al final de la historia, mi tío el millonario falleció, su hijo despifarró el dinero, le gastó muchísimo dinero, bueno, es su hijo, me imagino que se le habrá querido regalar, que habrá querido, darle felicidad a su hijo, que estaba en Cuba tantos años, que lo dejó para poder trabajar, en fin, trabajó y se ganó la loto, mi amor, estaba en su destino, y así fue la historia, de cómo mi familia, fue millonaria, por unos años, no sé cuánto tiempo duró, pero sí, yo pude disfrutar de ese dinero, si a mí me hubiese cogido grande, ay mi amor, y en estos momentos, era yo, tío, pasaje para Dubai, pasaje para aquí, pasaje para allá, mi amor, yo era un niño, yo era un niño, yo no sabía, lo que estaba pasando en mi familia, si cuando yo crecí un poquito más, que me explicaron, de dónde venía el dinero, y de dónde venía la comodidad, yo dije, oh, yo no sabía esto, mi amor, tú tenías que haberme lo dicho antes, haberme explicado cuánto dinero era, por favor, para yo, estar al tanto, por favor, no sé, especular en la escuela, tú sabes, cuando uno es niño, las estupideces esas de niño, no, que mi familia tiene más dinero que tú, ay niño, ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? pero bueno, en fin, si ellos ven este video, están a tiempo, no es que, ay, lo venga desesperadamente, porque al final de cuentas, yo, siempre me gustó, tener primo, siempre soy una persona, que me gusta estar rodeado de familia, y para mí fue muy triste, la verdad, yo tenía muchísimo cariño con ellos, a mi tío, yo siempre lo quise muchísimo, de hecho, todavía los amo, pero la verdad que nos dolió muchísimo, me encantaría poder, aunque sea, saber que están bien, cómo están, ver a mi prima, cómo está, porque crecimos juntos, como quien dice, y, aunque me afecta mucho, no sé, me siento cómodo, como para, pasar página, y perdonar, porque al final de cuentas, ay, no sé, es que es difícil, el tema de que, hayan venido para acá, y que se hayan olvidado, de repente de nosotros, porque fue una cosa así, yo no sé si, pensaron que querían, que nos mantuviera toda la vida, porque a cierto punto, dejamos de necesitarlo, entonces, o sea, después del fallecimiento, de mis abuelos, ya, dejamos de necesitar, la ayuda monetaria, y todo eso, porque no teníamos que gastar, ni necesitábamos ciertas cosas, entonces, no creo que haya sido por eso, simplemente fue que, como que llegaron, y ya, vieron el estilo de vida aquí, se olvidaron del pasado, de Cuba, de todo, y, no sé, lo sentí como de una manera muy fea, como una, no sé, el modo más doloroso, y más, feo de hacer las cosas, pero bueno, la verdad que hay muchas cosas aquí, que, yo creo que necesitan ser habladas, y, no tengo esperanza, de que sean habladas, porque la verdad, después de tantos años, es como, ha pasado muchísimo, ya mi familia, como que lo ha superado, ya hemos, pasado la página, a fin de cuentas, uno se cansa, de estar como, sabes, persiguiendo, como intentándolo, ya yo, la verdad, no me he cansado, porque, les tengo muchísimo cariño, y, me intriga muchísimo, saber cómo están, que fue lo que pasó, la verdad, yo creo que lo más grande, es la intriga, que si ellos me dieran, oye, lo que pasó, fue que nos cansamos, ya no queríamos saber de Cuba, ahí yo hago así, caso cerrado, tenía que meter mi payasa, porque ya me estaba poniendo, un poco, sentimental oide, pero nada, si me dicen, que es que se olvidaron, ay no sé, ya sabremos, no quiero ya, enfocar eso, en este, pero bueno, espero que les haya gustado, este video, que se hayan entretenido, con este story time, yo voy ahora a producirme, para hacer algunos reels, algunos videos, quiero mucho, no olviden suscribirse al canal, darle like al video, comentar, díganme que les pareció esta historia, y nos vamos en el siguiente video, los quiero muchísimo, bye.